de la manzana seis, donde los habitantes están amedrentados a esta hora porque hay un gran panal de abejas, aquí casi no se alcanza a ver, pero son más de diez mil abejas las que hay aquí en este sector, y pues ellos tienen temor porque de pronto sus niños o ahora las personas cuando ya salgan de los colegios represente algún peligro para la humanidad de cada uno de ellos, de los animales o de las personas que visitamos este sector y que habitamos por este sector, entonces doña Marina Lu que nos va a contar la historia de este inmenso panal de abejas, buenos días, muy buenos, muy buenos días, sí, pues no hace mucho que pasaba una señora y nos decía que había un panal de abejas, yo pensaba que eran avispas, yo le decía no, esos son avispas, cuando me asomo y veo ese panal de abejas me dio mucho miedo porque yo tengo una historia de las abejas y de verdad que cuando los pelados salgan del colegio va a ser un problema con este panal de abejas, entonces le pido encarecidamente a las personas que se encarguen de este problema que por favor nos colaboren, que vengan a ver qué hacen con ellas para no tener que de pronto que las maten o hagan algo con ellas. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuál es la historia? No, pues por eso tengo miedo, porque es que yo tengo una historia de cuando vivía por allá en el campo, en una finca, llegaron esas abejas y mataron a un becerro y mataron un macho y casi que nos matan a todos nosotros y nos tocó encerrarnos y eso es como el juicio final, eso es berraco, entonces por eso le tengo miedo a las abejas y aquí hay mucho niño en esta cuadra, estamos aquí por la manzana 6, lote 4, al lado de Marina Luque. Bueno, Marinita, a usted muchas gracias, televidentes, entonces el llamado a esta hora de la mañana para los señores de La Humata o si no, para alguien que sepa controlar este tipo de animales, las abejas, más de 10 mil, 12 mil abejas hay aquí en un panal y está representando ya peligro para la comunidad. Informativo, AZ Noticias desde el barrio Azuavis 1.